...donde los jóvenes, las jóvenes solteras, se trataran a los diferentes cerros, donde esperan a los paseros, que son los jóvenes que van en grupos. La fiesta del carnaval es el día de domingo, día central, donde todos los solteros y solteras se movilizan en grupos para llamararse a la Pudiana, Pudiana Ojo, cerro donde juegan. Una vez llegado, las muchachas esperan en grupos la llegada de los varones, quienes rodean tocando sus instrumentos, donde empieza el contrapunto, con hermosas canciones de enamoramiento de su inspiración. Luego se organiza el secuyunacuyo, con las guaracas y las panturrías entre los varones. Una vez llegada la hora, se se tiran cantando y bailando al compadre de su carnaval. Entonces, de esta manera, cerramos la participación de todos los primeros, en este año de su don, que hay primeros de, en secundaria, con su danza, carnaval de Muinichaca. ¿Todo listo? ¿Sí? ¡Suelte la música, maestro! ¡Suelte la música, maestro! ¡Suelte la música, maestro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!